Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café que siempre está deliciosa y cada día se pone cómodo. Adelante, pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordialísimo desde Cali, Colombia. Aquí tengo 26 grados centígrados, contento, feliz, dichoso y alegre. Abrazo fraternal, saludo cordial para todos los que se encuentran en el canal, en cualquier lugar del mundo. Y le estamos dando la bienvenida al pastor Gamaliel, nuestro guía aquí en este estudio. Cambio. Pastor Osvaldo, ya tengo la tacita en mi mano. Anoche me desvelé en la sana doctrina, pastor. Mire, la mentira, el chisme, la murmuración, la parlería, la detracción, igual a maledicencia, difamación, injuria, infamia, falso testimonio, gritería, enojo, blasfemia, palabras maliciosas, truanerías, torpes palabras, la lisonja, la burla, el escarnio, palabras fingidas, doble ánimo. Oh, pastor. Los pecados de la lengua es un tema tan ancho como el Hades. Pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador, y en esta ocasión nos toca el falso testimonio. Lección número 17 de nuestro manual. Objetivo, comprender la gravedad de testificar falsamente contra alguien y que Dios aborrece al testigo falso. Ser un testigo falso es algo muy maligno y vil. Seis cosas, este es nuestro texto, ¿no? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la quinta, no, la sexta, el testigo falso que habla mentiras. Estamos en Proverbios 6, 16 al 19. Claro, en la lista apareció primero la mentira, pastor, pero esa ya la vimos. Pastor, ¿cómo califica usted el que una persona con plena conciencia se preste para ser un testigo falso sobre algún asunto? Cambio. Pues es algo tremendamente, ¿qué diría?, dañino y sobre todo que es algo que hace que se ponga de acuerdo con otro porque está testificando a favor de, para dañar a otra persona. Entonces es como un acuerdo maligno para destruir, afectar, dañar a otra persona. Los falsos testigos o el falso testimonio se da muchísimo, por lo menos aquí en Colombia, cuando hay demandas por linderos o cuando tienen que ver allí sobre tierras y sobre cosas que han sucedido. Y, por ejemplo, me contaba mi hermano de un hombre a quien le cedieron, le entregaron un lote de terreno, sus patrones, unos hacendados. Y luego por envidia se prestó un administrador de esos hombres y gente que buscó, y fueron y le quitaron a través de falso testimonio su tierra. Y así sucesivamente se da más de lo que nosotros nos podemos imaginar cuando se une una persona a otra para afirmar algo que no es cierto. Ese es un falso testigo o un falso testimonio. Cambio. Pastor, tan grave como la calumnia, aunque ya un poquito más grave porque está dentro de un marco judicial. Falso testimonio. Claro, no siempre es un marco judicial. A veces puede ser un falso levantado contra una persona en forma de chisme para destruir su reputación. Aleluya, perdón por haberlo pisado. Yo también quiero comer chicle, la cayote y cambio. Ah, hermano Erick, no, 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 ahorita estamos en el programa. No hagan comentarios que no tengan que ver, por favor, porque es una grabación, les agradezco ese detalle. Ahorita vamos a abrir los micrófonos para darles oportunidad. Aquí está el profesor Guaripa, hay varios aquí que pueden aportar. Denos 15 minutitos para poner algunos puntitos y luego abrimos micrófono. Ya me perdí la idea. Ese chileca yote me sacó de curso. A ver. Ah, decíamos que no, que el falso testimonio prácticamente es una calumnia, pero en un marco legal y a veces no tan legal. Hay varios aspectos, Pastor Osvaldo. Vámonos, vamos por partes, mire, le dejo, voy a leer el párrafo aquí de la lección y usted, por favor, nos ilustra con el siguiente texto, que es Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, 15 al 21. Yo lo leeré en una versión y usted en otra para entrar en el tema. El falso testimonio nos hace aborrecibles, dice que lo abomina Dios, ¿no? Aborrecer significa esto no lo quiero cerca de mí, no lo soporto. Es algo como que le da asco al Señor. Ser un testigo falso es un pecado gravísimo que puede aún devenir en la muerte literal o espiritual de una persona, iglesia, etc. Por obvias razones, el testigo falso lo es consciente y deliberadamente. Se trata aquí de dar un falso testimonio en juicio de cualquier naturaleza, judicial, eclesial, a veces tenemos que hacer una junta para aclarar el punto, familiar o entre amigos. Vamos primero al marco legal, Pastor, le cedo el micrófono para entrar en Deuteronomio 19, cambio. Muy bien, leo el texto 15 al 21, Deuteronomio 19, versículo 15 al 21. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y si comprueban que es falsa la declaración que él atestigó o que el testigo ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esto es bien, bien, bien fuerte lo que el Señor aplicaba allí. Y comento nomás que tenía que ser tan duro porque si no lo hacía es difícil de erradicar. Hay personas que se caracterizan por eso, por lo menos conozco de casos y de personas que se, como que son ya identificables para dar falso testimonio, cambio. Un verdadero diablo en persona, pastor. El que conscientemente presta su boca, su vida para condenar a otro en una falsedad. Esto es terrible. Mire, aquí número uno, no vale el testimonio de un solo testigo. Y esta afirmación es perfectamente aplicable en el campo legal, en el campo espiritual. Jehová mismo dice a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos. Entonces, Cristo habló de los que atestiguaban sobre él, Moisés, Abraham, etc. El testigo es algo de peso, es algo muy serio. También hay otro pasaje que dice que el testigo puede salvar la vida, ¿no?, del inocente. Aquí, pastor, hay algo bien interesante. El apóstol Pablo retoma esta cuestión de en boca de dos o tres testigos. Allá en la segunda de Corintios 13.1, el contexto nos indica que estaban por juzgar al que tenía la mujer de su padre, ¿no? En boca, yo voy para allá, dice, y en boca de dos o tres testigos consistirá todo negocio. Pero me llamó mucho la atención, pastor, en caso de que un solo testigo acuse a otro, no se puede juzgar así, pero, o sea, no valdrá, si a mí se me ocurre nada más decir, Osvaldo está robando, me lo inventé, pero un solo testigo, un solo hombre, Gamaliel, diciendo eso no pesa. Sin embargo, yo tengo que ser confrontado, pastor, tengo que ser confrontado, y si se descubre que yo estoy levantándole un falso, no debo quedar sin castigo, pastor. Mire, esta parte, probablemente la parte de ojo por ojo, diente por diente, ya no sea rescatable, pero, sí, el que no debe quedar sin castigo para que los demás teman. Vamos a entrar al ratito al Nuevo Testamento para ver este punto. Pastor, ¿pero cuántas veces se suelta la boca, falsamente, y la persona queda sin castigo en nuestras congregaciones? Cambio. Pues mire, pastor, que mientras usted estaba hablando allí, estaba yo recordando, en la parte civil, en la parte social, llamemos, que se da dentro de un grupo, un núcleo allí, y en la iglesia. Increíblemente, es en la iglesia donde más como que se da esta situación. Conozco casos de pastores que han sido muy afectados, su familia destruida, su iglesia acabada, por falso testimonio, donde se han puesto de acuerdo un grupo que va de 3 a 5 a 10 personas, y aseguran para destruir a esa persona, y luego, pues reírse y decir, mire lo que hicimos. Sé de casos, conozco por lo menos, a un pastor que fue acusado de adulterio, y se juntó una familia, y luego otra, y lo acusaron, y fueron ante el director de la misión, y bueno, una misión bien estructurada, y aseguraron que así era. Cuando, pues su esposa supo todas esas cosas, sus hijos, y ese pobre hombre, le callaran todo encima, la iglesia fue afectada. Y luego que vino otro pastor, entonces con el transcurso del tiempo, cogieron confianza, y le dijeron, Es que aquí nosotros sí nos hacemos respetar, porque fíjese que el anterior pastor se metió con nosotros, y le hicimos su, ¿qué diría?, nos pusimos de acuerdo, y lo sacamos. Y vea, entonces el pastor, por supuesto, fue con toda la directiva, que era lo que había pasado, le contó a la esposa, pero esa familia no ha podido, no ha podido volver nuevamente a su estado anterior, la iglesia tampoco. ¿Y por qué se da todo eso? Porque no se habla de la gravedad de un falso testimonio. Son muy pocas las veces, tal vez sea aquí entre nosotros, en Colombia, y particularmente aquí en Cali, pero muy poco se habla, no hay sermones, no hay enseñanza, no se tratan estos asuntos, y son más graves de lo que nos imaginamos. Cambio. Pastor, la carencia es general. Yo me he dado a la tarea de investigar el tema. Los pecados de la lengua se permiten en la iglesia porque se desconoce el alcance de la lengua. Sí, hay uno que otro sermón, la lengua es terrible, pero no vivimos, no nos hemos dado cuenta de la gravedad del tema de la lengua, y por ende estos preceptos brillan por su ausencia. Mire, aquí la Secretaría de Asuntos Religiosos nos pidió a nosotros una constitución. Le voy a leer aquí rápidamente el artículo de juicios ministeriales, artículo 60, cuando algún asociado ministro de culto, ayuda, gobernación o directivo, fuera acusado de inmoralidad sexual, adulterio, desfalco, fraude, malversación de fondos o delitos similares, la denuncia se turnará por escrito y con las firmas autógrafas de quién o quienes denuncian y o canalizan la misma. Un miembro puede apoyarse en un pastor o líder para canalizar su denuncia o hacerlo personalmente. La denuncia será dirigida al consejo, en este caso, pues el consejo es el de quienes nos presiden, ¿no? Y éste atenderá el caso o bien podrá designar una comisión para oír, esclarecer, indagar, fundamentar, acoger, desechar y finalmente dictaminar el caso específico. Uno, en caso de que el delito sea evidente o bien que el implicado se declare culpable, el consejo o la comisión ministerial designada estudiará el caso y se dictaminará inmediatamente la correspondiente disciplina o sentencia a aplicar que va desde suspensión temporal del ministerio, entre otras, hasta la pérdida definitiva del mismo y de la membresía de esta iglesia si fuera necesario. Primero de Timoteo 5.20 al 21. Dos, en el caso de que el indiciado niegue los cargos, el consejo o la comisión ministerial emplazarán un juicio ministerial por medio de careos y testigos si los hay y por careos si no hay testigos con el desahogo de pruebas presentadas y el levantamiento de actas, ¿no? En el caso de que el acusado se haya dado culpable, se dictaminará la sentencia, membresía de la iglesia y todo igual como en el otro anterior. Ahora, todos los miembros de esta iglesia deberán actuar con sumo cuidado antes de acusar a alguien ante el consejo, asegurándose de hablar con pleno conocimiento de los hechos, con pruebas, con testigos si los hubiere. Estando ciertos que no se trata de rumores, chismes, intrigas o actos dolosos, El pastor o ministro por quien se canalice la denuncia deberá estudiarla acuciosamente antes de presentarla por escrito al consejo. En caso de duda, en cuanto a la procedencia o fundamento de la misma, es su deber avisar al consejo para hacer una valoración. Si el acusado saliera claramente inocente en el juicio, se podrá dictaminar una medida disciplinaria a quien acusó dolosamente o sin fundamento, y asimismo a quien canalizó una denuncia de manera descuidada y sin fundamentos. Esta medida, dependiendo del dolo y de la gravedad de la falsa acusación, va desde ofrecimiento público de disculpas hasta la pérdida temporal o definitiva del ministerio y o de la membresía de esta iglesia. No se aceptarán acusaciones solo de palabra. Oh, pastor, y ahí sigue. Nos ha servido mucho acá, en cambio. Sí, es muy bueno tener todas estas cosas claras y bien descritas para saber qué se debe de hacer al respecto. Aquí no, aquí se hace un poco más a la ligera. Aquí basta con que una mujer diga, por ejemplo, alguien que se levante en contra mía y diga, él me propuso relaciones sexuales, me propuso adulterio, me propuso tal cosa, eso con eso ya es suficiente para que la gente lo dé por hecho. Y dice, una mujer no va a acusar porque sí, pero se han dado casos donde ha sido la mujer la que ha propuesto y cuando ha sido rechazada acusa al líder, al pastor, al hermano de la iglesia de que él lo hizo y se juzga a priori, muy rápido y sencillamente se le pone disciplina y se le dicen cosas allí y se echa y se escarnece y tantas cosas más. Entonces, muy bueno todo esto porque nos concientiza y nos hace ver la gravedad de lo que es un falso testimonio. Estamos tomando atenta nota de todo, Pastor Gamaliel, y ya estamos preparándonos para compartirle a la iglesia este manual de doctrina que sé que nos va a servir. Cambio. Amén, Pastor. También le voy a mandar la Constitución por si de algo sirve, ¿no? Ahora le aclaro que no es en todo México, ni tampoco en todas las congregaciones. Esto es algo que nosotros, el grupo de pastores, lo hemos meditado muy bien y lo pusimos como dentro del marco legal. Pero hay muchas lagunas todavía en el país, Pastor. A ver, vamos por último, antes de abrir los micrófonos, para que no se aburran los hermanos que nos están escuchando, puedan objetar, puedan preguntar al Pastor Osvaldo. Primera de Timoteo 5.17, Pastor, al 21. Lo leo en Reina Valera y a ver si usted nos puede ofrecer otra versión. Primera de Timoteo 5.17. A ver, Primera de Timoteo 5.17, palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no, embosarás al buey que trilla. Y digno es el obrero de su jornal. Aquí está nuestro tema, Pastor. Contra el anciano no recibas acusación. Fíjese, no se puede hacer juicio, ni siquiera se va a escuchar a la persona que acusa a un anciano, sino con dos o tres testigos. A los que pecaren, es decir, a los ancianos que pecaren, repréndelos delante de todos. Esto tampoco se hace, Pastor. A veces un Pastor cae en pecado comprobado y se le cubre, se le tapa, se le cambia de iglesia. ¿A dónde iremos a parar, Pastor? Señor, ¿a dónde iremos a parar así si no seguimos la palabra? Aquí dice que a los ancianos que pecan, hay que reprenderlos delante de todos para que los otros también teman. Es lo que decía, lo que se rescataba del precepto que se leyó allá. Y cuando el testigo falso quede en evidencia, a los demás les va a dar miedo. Ahora, 21, te requiero, Timoteo, le están diciendo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Pastor, léanos en otra versión y yo escucho su comentario. Y después abre el micrófono a ver si hay alguna pregunta u objeción a estos planteamientos. Cambio. Bueno, le voy a leer en la versión internacional. Estoy aquí abriendo la versión del lenguaje actual, pero no quiere. Tengo algunos problemitas con Internet. Estoy utilizando datos del teléfono para transmitir la tacita de café. Bueno, a ver si nos abre. En la internacional, el versículo 17 dice, Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican en su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, No le pongas bozal al buey mientras está trillando y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar a Dios ni favoritismos. No te apresures a imponerle las manos a nadie. No sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Pues, Pastor, el poner en práctica todas las instrucciones que las Sagradas Escrituras mandan no es cosa fácil. Porque mire que cuando un pastor de renombre, con una iglesia grande, que haya dirigido, que esté dirigiendo, pues la verdad es que algunos se sienten intimidados para llegar a hacer este juicio y para llegar a decir, Bueno, ¿y delante de qué público? Entonces dirían, delante de la iglesia. Pues vamos a, esto se dice, a reprenderlos en público. Entonces, allí surgen muchas cosas, muchas discrepancias, muchas situaciones. No es cosa fácil, le cuento. Por lo menos aquí, en Colombia, no es nada fácil hacer eso. Cambio. Estoy completamente de acuerdo, Pastor. Acá tampoco es fácil. Sin embargo, es lo que se tiene que hacer. Ejemplo. Un pastor adultera. Se le trae a juicio, se comprueba que es verdad. Él lo admite. Tenemos que decirle a la gente la verdad. No solamente cambiarlo y decir, aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¿Cómo van a temer los otros pastores? Ahora, dice aquí, a los que pecaren, reprenderlos delante de todos. No sólo al anciano en el caso de que pecares, sino también al que está acusando sin fundamento. Pastor, nuestra filosofía no sigue la escritura y por eso estamos como estamos. Hay que estudiar bien este punto. Entonces, pero fíjese qué puntual, ¿no? Si una persona viene y me dice a mí, Osvaldo está adulterando. Yo no le puedo recibir, yo no le puedo hacer caso, juicio o formar un juicio con un solo testigo, Pastor. Ni siquiera admito la acusación, porque usted es un anciano que tiene una trayectoria. Es lo que está diciendo, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que lo investigue, pero no tengo derecho a acusarlo ni a ofenderlo a usted por un solo testigo, ni a formarle caso, ni a formarle rumor. Sí iría, hablaría, preguntaría, pero quedaría entre usted y el acusador, como dijo allá aquel precepto. Los dos querellosos vendrán y se dieron a investigación, pero no es un juicio. Si es un chisme, entonces hay que castigar al que habló dolosamente. Ahora que si hay dos o tres testigos, pues está perdido, ¿no? Está perdido y hay que removerlo del ministerio, dependiendo de la gravedad del caso. Cambio. Aquí finalmente entró un poquito para leerle la traducción de lenguaje actual. El versículo 19 dice, Si alguno de los líderes sigue pecando, corrígele ante toda la iglesia para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. ¿Qué le parece esa traducción, Pastor Gamaliel? Cambio. ¡Excelente! Es que esa traducción nos está diciendo mucho más claro, Pastor, que el Pastor puede ser reprendido. Me parece como que no está hablando en sí del adulterio, que es el tema, como somos bien maliciosos y legalistas, siempre nos vamos por el tema peor. No, pero estamos hablando de algún robo, de las ofrendas, algún... así, es decir, se le llama la atención al Pastor para que los demás también teman. Y no solo los feligreses, también los ministros y los pastores de otras iglesias, ¿no? Pastor, pero no se sigue. Hay políticas, hay encubrimientos. La iglesia católica ha encubierto a sus pederastas hasta donde más no pudo. Lo mismo hacen los testigos de Jehová y las iglesias evangélicas. Con argumentos, ¿no? No, se va a manchar la iglesia y esto y lo otro. Pero manchada está, Pastor, manchada está y lo peor que es encubiertamente sigue manchada. Cambio. Sí, es bien difícil. Ahora tenemos otra situación que ya es diferente, porque está bien cuando hay un concilio, está bien cuando hay una misión establecida y se encuentra este sistema de gobierno, pero cuando la iglesia, aquí se le llama independiente, es decir, está comenzando una nueva misión, o sencillamente está allí solita, tienes su junta administrativa y todo lo demás, pero quien dirige es el Pastor, entonces la cosa se pone bastante complicada. Y es donde, pues mucha gente no sabe qué hacer al respecto. Usted, Pastor Gamaliel, que es escritor y todo lo demás, ¿qué haría en ese caso? Viene un creyente y le dice, no, pues nosotros tenemos ya comprobado que este Pastor que tenemos está robando, o está adulterando, o está haciendo cosas que son contrarias a la Palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Cambio. ¡Ande! Pues, y es una iglesia independiente, yo no conozco al Pastor, no hay un líder a quien acudir y ellos acuden a mí. Yo le diría, primeramente, ¿tiene algún otro testigo de esto? Sí, hay varios hermanos. Ok, ya se puede hacer algo. Júntense ustedes ahí con los demás ministros y pongan las cartas sobre la mesa. Pero honestamente, Pastor, miren, yo lo que haría, si el Señor me mueve a ayudarlos, porque a veces meterme en pleito ajeno sería como agarrar al perro de las orejas. ¿En qué sentido? Bueno, yo estoy tratando aquí de resolverle la pregunta a usted hipotética, ¿no?, que me planteó. Yo iría, si me nace del Señor el amor, para ayudar a esa gente. Iría a conocer al Pastor sin malicia. Si advierto que es un hombre de Dios que va a escuchar, podría ayudarles. Si no, no tiene caso, Pastor, porque ese hombre no te va a escuchar, se va a levantar contra ti. Pero, por otro lado, yo no le recomiendo a la gente que esté en una congregación solitaria, donde no hay otros siervos de Dios que le hagan contrapeso al Pastor, donde su Pastor pueda decir, yo tengo colegas, yo tengo amigos, yo tengo hermanos. Dios, no es sano. Yo he estado así cuando he salido de movimientos, pero me apresuro a buscar amigos, Pastor. Porque, de todo modo, a lo menos en teoría, deberían estar, ese grupo debe estar unido al cuerpo de Cristo, y no debería estar fuera de la disciplina. Cambio. Pues, ya tenemos aquí media hora de programa. Abramos micrófono para que hagan comentario nuestros hermanos, allí el profesor, y Guaripa, y todos los demás que están. Escuchémoslos, Pastor Gamaliel. Le sugiero a usted, cambio. Preguntas o comentarios, hermanos, breves y directos. Adelante. Cambio. Un saludo, Pastor. Es tremendo el programa, ¿verdad? De ahora. Tremendo, de verdad. Decirles, cuando estaban diciendo de que, no sé, en Colombia, ¿no? Un Pastor, o en México, en algunos lugares de México. Decirle que, lo que es en Nicaragua, tú llevas a la corte, llevas a los juzgados, vas a poner una denuncia por difamación, por injurias y calumnias. Te llevas a una persona hasta los juzgados. Y aquí en España, igual. Aquí en España, igual. Han sucedido casos bastante fuertes, donde, si es, por ejemplo, un caso entre inmigrantes, que hay peleas y cosas, terminan con la deportación. Cambio. Pastor Osvaldo, ahí tiene usted un comentario. A ver, si alguien más quiere comentar o preguntar, para agarrar dos. Y si no, que el Pastor Osvaldo haga un comentario respecto a lo que dijo nuestra hermana Claudia. ¿Alguno más? Cambio. Cambio. Redima el tiempo, Pastor Osvaldo. Cambio. Bueno, yo creo que en toda situación están aquellos principios bíblicos, sea el que sea. Porque si nosotros juntamos, cuando hay una pelea entre dos hermanos, o cuando alguien es acusado, la Biblia tiene los pasos a seguir. En el caso de este que estamos viendo, es una acusación, y nos fuimos por el lado del anciano porque está resaltando aquí la persona importante, pero también puede ser contra el creyente, dice, no admita, sino por testimonio de dos o tres. Pero mire que con todo y eso no es seguro, y lo digo porque yo lo viví. A mí me quisieron quitar una iglesia, o finalmente la quitaron, con un crecimiento y estábamos alcanzando grandes cosas. Y uno de mis buenos amigos, entre comillas, y ayudante, le dio por quedarse por la iglesia. Después, cuando averigüé ya que se había hecho todo el mal, dos años estuvo planeando estilo a Upsalón, cómo hacer, qué personas buscó, qué personas preparó, cómo hizo todo para luego que se hiciera la acusación. Yo permanecí allí en la iglesia, pero finalmente todo ese problema, finalmente queda como un signo de interrogación. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Y qué pasará? Y entonces, finalmente vienen las dificultades. Esto es bien tenaz, esto no es fácilmente. Las iglesias aquí que están independientes, tienen una junta que administra y que regula allí una junta. Y hay además una asociación de pastores, que algunos están haciendo parte de esa asociación de pastores, y ellos ayudan y regulan situaciones que se dan. Otros, pues, como en todos lugares, creo, pues vienen desastres tremendos. Unos con razón y otros sin razón. Y yo creo que todo el tiempo, al menos cuando uno habla de la Biblia, encuentra todas las veces situaciones bien difíciles. Y esto del falso testimonio es un arma muy poderosa, que aquí sí toca atribuírselo al diablo, que el diablo puede usar utilizando personas de cualquier situación. Hablaba con una hermana, y créame que yo fui, estaba muchacho, porque fue por allá para el año 80. Y entonces fui, y eso estaba tan pesado, tan pesado, que dicen, no las vi, que algunos de ese lugar habían llevado hasta armas. Eso ya estaba poniéndose complicada, la división, la contienda allí, el agarrón tan tremendo. Y, pues, claro, eso termina afectando. Y me correspondió a mí quedarme allí para restaurar esa iglesia. Pero fue Dios bueno y nos ayudó a salir adelante después de esas divisiones. Y, claro, cuando hay división hay acusación, ¿no? Que es por esto, que es por aquello, que... Generalmente se recurre a toda clase de acusaciones morales, doctrinales, de administración, de mal testimonio, bueno, lo que sea, con tal de ganar el pleito. Y eso hay que concientizarlo y decirle a la iglesia, a los cristianos, miren, Dios tiene que decir al respecto. Por lo menos aquí casi no son tocados estos temas, pastores. Cambio. Sí, pastor, tenemos lagunas en el tema. Esto también es acá, ¿eh? Por eso es importante empezar a estudiar la sana doctrina a fondo. Pastor, el testigo falso no quedará sin castigo. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. No quedará sin castigo desde el punto de vista de la ley de Dios. Dios, allá dice, le harás lo equivalente que Él te hizo. Eso sería lo correcto. Sin embargo, si se escapa de nuestra justicia, no quedará de todos modos sin castigo, pastor. Porque Dios, que es el juez de todos, está viendo allí. Y mire, ¿ha sido usted testigo falso? Dios nos libre, ¿verdad? La otra pregunta, ¿ha sido usted víctima de falsos testimonios contra usted? Usted ya dijo que sí, pastor. Entonces, usted puede leer, como una víctima de falso testimonio, el lamento de David y la esperanza. Acuérdese que no sólo David, Pablo, Nabot, el mismo Señor Jesucristo, fue víctima de falsos testimonios contra ellos. Pero ahí es algo muy pérfido, muy sucio, muy bajo. Y la justicia de Dios está contra el testigo falso. Ya leíamos que Dios lo aborrece. Ahora estamos leyendo que no quedará sin castigo. A su tiempo se va a cosechar. ¡Suscríbete al canal!